Con la presencia del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, el economista Roy Atencio y el director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional en Heredia, Martín Parada Gómez, este miércoles se realizará un importante foro cantonal que busca aclarar dudas en cuanto a la reforma del plan fiscal. Sobre la realidad que vive el país, en este foro básicamente nosotros quisiéramos que la población y la dirigencia de acá conozca de primera fuente de qué se trata la propuesta de reforma fiscal que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Básicamente eso es, porque a veces nosotros escuchamos versiones en la calle, en las redes sociales, etc., pero no manejamos la información oficial correcta. Entonces, en este caso en particular, nosotros queremos que una fuente oficial del gobierno venga y le explique a la ciudadanía de qué se trata el proyecto de reforma fiscal y que otros profesionales que pueden tener una visión un poquito diferente. Para la Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón, este foro es de suma importancia para que la población se entere de lo que realmente trata este proyecto de plan fiscal y que tantas dudas deja en la población, muchas veces por el mismo desconocimiento que existe. Lo que utilizan de política, de desarrollo económico de un país, es recoger de una parte y aplicarlos en otra. El asunto es, ¿de dónde los recoge? Los recursos, los impuestos, porque siempre hay ganadores y, entre comillas, perdedores, siempre hay gente más afectada y gente más beneficiada. Y luego a la hora de aplicarse los recursos, igual, política económica es los recursos que recogí, ¿dónde los voy a asignar para promover ese tipo de actividades? Entonces, por ejemplo, para el sector agropecuario, entonces nosotros diríamos, de cómo se recaban los impuestos y cómo se aplican los impuestos al desarrollo de una región tradicionalmente de agricultura, ¿cómo estarían usando estos recursos? Entonces, cuando se va a aprobar un presupuesto nacional y un instrumento de recabar impuestos, nos afecta a todos, sí nos afecta a todos, a quien más y a quien menos. Y es que la mayoría de personas tienen muchas dudas cuando se trata de este tipo de temas. Y cuál actividad promueve y cuál actividad desincentiva. Por eso es muy importante conocer este proyecto, porque a fin y a cabo, nosotros tendríamos que definir posiciones por parte de los sectores sociales y conociendo bien a fondo el proyecto, para apoyar o, lo contrario, refutar la propuesta en aras de proteger los intereses de un pueblo que trata de desarrollarse y generar empleo y dinamizar su economía local y regional y también sumarnos a la economía nacional, a la dinámica nacional. Cualquier vecino de Pérez Celedón y la zona sur pueden acudir a este foro, que será en Casa de Ande, este miércoles a las 4 de la tarde. Con el desarrollo de Pérez Celedón, con el desarrollo de la región y con el desarrollo del país, pudiera sumarse y conocer la forma en que se recaban los impuestos y la propuesta de cómo estarían recabándose los impuestos en los próximos años y hagan sentir su presencia. Ahí van a tener la oportunidad de preguntar, de formarse primera fuente, etc. La gente que está directamente contactada con estas propuestas, el viceministro de Hacienda, por ejemplo, va a estar ahí planteando la posición oficial y van a tener la oportunidad de preguntarle directamente. Tres expositores de lujo estarán dispuestos a sacar las dudas de esta reforma al plan fiscal.